Bueno, resulta que el día de hoy nos encontramos en el departamento de Córdoba buscando nuestro próximo reto Vive Digital y ya van a ver qué es lo que se viene. Bueno, aquí buscando a la gestora del punto Vive Digital, la señora Usnavi, pero vean, se nos acabó la carretera y estamos aquí echando patas. Mi nombre es Usnavi Castillo, gestora de San Andrés, Córdoba. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el corregimiento de Los Castillos? Resulta que hay mucha gente, ya hay alrededor de 800 personas de este cabildo que se están organizando y el Mintic instaló un kiosco Vive Digital que les ha sido muy benéfico para esta comunidad realmente. Mi nombre es Nilsson Guerra Salgado, nacido aquí en el corregimiento de Los Castillos. Hace tiempos atrás fui ayudante y hoy en día hemos ido creciendo en el conocimiento. Pero hoy, gracias a Dios, a la tecnología, a las comunicaciones como el internet, me he indagado mucho más y he aprendido más y he estado evolucionando en cuanto a la construcción. Hombre, ha sido una persona que se destacó bastante, digamos que aquí en la comunidad pues él lo buscan para ese tipo de obras, que van a ser unos baños, que van a ser un puente, que van a ser una casa. Entonces, él pues tiene cortado bastante conocimiento en lo que tiene que ver con arquitectura. Entonces, pues la gente le ha cogido confianza y por eso pues lo buscan. Estuvimos en bicicleta recorriendo algunas veredas de aquí. Es una pieza fundamental en esta comunidad, por eso es para educación, para seguir más adelante, la nueva era, la juventud. Vemos jóvenes que se están educando ya, o sea, vemos que ya desde la casa se preparan, hacen en el SENA, en cualquier universidad desde la casa están estudiando, se están preparando.